Música Hay cosas que nunca te dije por miedo a que todo pudiera acabar Y al llegar a casa solo me apetece romperme a llorar No puedo dejar que te marches sin más Tampoco te puedo esperar, lo di todo por ti Nunca he sido feliz y si algún día lo fui llévame a ese lugar Si hay otro más que no vive lo que sueñe ni sueña Solo siente que es estrella, que aborrece el camino porque le dejaron huella Ábreme en canal, luego llamaba Venecia Estoy repleto de mares, que difícil es la amnesia Camino por sus labios sin necesitar un guía Me encontré pa' volver a perderme en tu satencia Las mismas que me susurran que yo que pertenecía ¿Qué le hago si escogiste a esta persona? Y elige nuestra fecha pa'l día de vuestra boda Pone que tenga dos caras, pero no tengo dos colas Y yo tomo una vez, no esperes que lo haga ahora Es duro saber que no me fui y que me echaste Que lo que cegaban eran las ganas de verte Tan roto y descogido como puedo hacer besastre Vivo con hipotermia por miedo a perder el norte Vivo con cuatro hojas a ver si así me da suerte El hijo de la lluvia nació con miedo a mojarse Te quise como nunca, me lo hice para siempre Porque mi unirismo me hace sentir inconforme Pintando con lápices a pices deltenerte Ya que lo de tenerte me hacía llegar al cielo Y te echo de menos, nunca ha pasado dos meses No pudo amarte más Y quise quererte menos Parece fácil conocer a otra y empezar de cero Pero no lo es, te lo aseguro Navegamos en los efímeros sin remo Esperando a que la corriente decida nuestro futuro Y dime que esto yo va a tener la corriente en contra Soy el primer pez que se muere por otra boca Me hacías el amor mientras me matabas tronca El sexo era un disparo a quemar ropa Pero... No queda ahí, ¿vale? Porque a veces siento frío y no sé qué pasa si intento frío No sé qué pasa, quizá ya lo sepa Si tengo frío, ¿quién me arropa, eh? ¿No tengo frío, qué? Si siento frío, mire con la quemar ropa Aunque hasta el momento llevo 19 inviernos Le pido al camarero que me sirva otra copa Que no está tan llena como yo vacío por dentro Intentado estar con otra y aún me lloran los recuerdos Si de comer en la misma mano que muerdo Pobre de mí que no sé ser yo sin serlo Y que para enamorarla le hablaba de mis defectos Desde que nos dividimos solo quedan restos De mí solo basta ver la parte que te muestro Me estás haciendo daño porque para ser honesto Justificas el fin quitándome a mí de en medio No sé si lo hago sin querer o sin querer queriendo Queriendo querer hasta cuando no lo siento Siento que el querer de quererte me está rompiendo Porque mientras lo hago no me quiero como debo hacerlo Los problemas que me cubren no se van con un te entiendo Ya que ni me entiendes ni podrías llegar a hacerlo Y yo no escribo, y yo sangro momentos Porque para mí sentir es más que un verwey Estoy leyendo los labios al silencio El mismo que me llama necio cuando me hago el sordo Soy más de lo que veis y menos de lo que merezco Definirse es limitarse, por eso me desconozco Definirse es limitarse, por eso me desconozco Ahora pienso bien lo de haberme cambiado por otro Que mis sueños no quieran matarlos Donde estas alas me sirvan de algo Viste Ten cuidado con el tiempo Porque eso nunca vuelve Nunca vuelve Ten cuidado con el tiempo Porque se te irá corriendo Anda pensando en mañana Sin vivir el presente Como si mañana esperara Y si esto se acaba Yo seguiré cantando con mi gente Porque así me siento bien Y si no es vida de drama Vamos a darlo todo Pa' que sonría la mama ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién llenaría este vacío que hay dentro de mí? Al igual que ayer Con la misma ilusión que cuando empecé No sé aún por qué Yo desde mi amistad Si la quieren romper Quiero entender Porque hay gente que me pone contra la pared Dime en qué fallé Volaré Volaré Donde mis sueños No quieran matarlos Volaré Donde estas alas me sirvan de algo No saben lo que peleo Por cada uno de mis sueños Hasta que me salgan ganas Yo voy a defender todo esto que nadie apoyaba Quieren hacerme la cama Pero conmigo ya verás cabra Que te lo tienes que sudar Siento que nada nos para Estamos por el aire Siendo el viento en la cara ¿Quién sigue creyendo aquí? Que hay canciones que hablan como nada más por ti Al igual que ayer Con la misma ilusión que cuando empecé No sé aún por qué Yo desde mi amistad Si la quieren romper Quiero entender Porque hay gente que me pone contra la pared Dime en qué fallé Volaré 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 Donde mis sueños No quieran matarlos Volaré Volaré Donde estas alas me sirvan de algo Volaré 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 A empezar Empezar desde cero En cualquier lugar Donde puedan entenderlo Y darme el disfraz Porque ya no tengo miedo De lo que puedan pensar No Volaré Donde mis sueños No quieran matarlos Volaré Donde estas alas Me sirvan de alción En el quinto pasillo a la izquierda Quizá abandonados No soy demasiado El dolor que sufriste una vez Tu mente lo recrea El temor que hiciste a vencer Tu ansia lo libera Me devora la impaciencia Rigo de la irreverencia Bendecida cuido mi inocencia Se abre el telón Y salgo yo Se cierra el telón Y suena el cañón Me han disparado Pero nadie sabe Si estoy viva o muerta Nadie sabe Que verdad es cierta Mi último nacido Voluntario Y es que tu a mi tía Me das mal fario Tu vida ha debido De ser un calvario Eres la radiografía De un retrato mortuario Apenas ha apretado el año Y lo estamos apretando Hablo en plural Pero soy yo ¿Quién está tirando? Tengo la energía De un velociraptor Elegante A clase Si me subo a un escenario Mi vida está aquí arriba Y toda la movida Queda así complacida Mi vida está aquí arriba Y toda la movida Queda así Si Si Yo siempre cultivo el trigo Pero al final se han enterido Cuando miro por lo mío Lo digo con tono afligido A veces cruz que nada consigo Cada día me repito que persigo Si lo olvido me deprimo Y acabamos todos perdidos Como aquel día en el parque Cuando me encontraste Solo apareciste Y yo me enredé Y yo me enredé Seven thoughts around My body's underground Your stupid face I hope it's out I don't want to pollute my air Imagination Black powers My punches on your face Seven thoughts around My body's underground Your stupid face I hope it's out I don't want to pollute my air Imagination Black powers My punches on your face Whoa, 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 yeah My punches on your face For my motherfucking motherfucking face face I love you I love you I love you I love you Y yo Charlie Chaplin Mucho del 2001 No es Stanley Kubrick Prometió dejar la coca por la en carne Y ahora se le toma el pulso con dos dedos de whisky Las líneas del pentáculo forman mandalas Un cielo de persona nublado por las circunstancias Estoy en contra de lo que termina en gracia Ni poniéndome la fancadilla les voy a caer en gracia Me dijo las cosas no caen del cielo Me enamoré de una nube y tuvimos un aguacero Aquí tenía una frase muy buena sobre mi ego Pero ya es la cuarta vez que borro el tema y no me acuerdo Y se disuelve como un recuerdo en alcohol Y como una gaviota muerta la resaca devolvió Mi corazón no lata de un gato bajo el capó Que engaña los estetoscopios usados por un doctor ¡Ja! Doy los consejos que no explico Soy Sabina dando charlas de alcoholismo Me quité de dos tumores antes de los 25 Y tengo miedo del tercero como alguien que tiene vértigo ¡Ja! El amor es un desconocido Que ofrece caramelos sin envoltor y a los niños Ni la ladrona del libro se llevó tantas hojas Como yo a las margaritas que robaba en su rotonda No sé si notas el tirón en mi onda Esa señora si notó el tirón en la onda Aprendieron a disfrutar de las pequeñas cosas Cuando vendieron las grandes para pagarse la coca No soy un buen tío Directamente Ni del reloj de la farmacia me fío Le digo que dormimos juntos pero no he dormido Ya que tengo el sueño más cambiado que un billete de 5 Un día firmo autógrafos como Silver Y al siguiente el finiquito resultó que me despiden Personaje José, José personaje Me llaman Dante Nadie me jode con estas duales Me preguntan cuando saco temas Brother mi rap es la polla pero solo veo venerias Barras tan pesadas que ni el viento las vuela O será el pisapapeles que uso que es mi conciencia ¡Bravo! 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 Ya se la saben tenemos ARD, Gilder, Ana Maes, Silverman Jurado en 3, en 2, en 1 ¡Pum! Para emoción se lo lleva ARD ¡Bravo! 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 ¡Bravo!